Durante muchísimos años, el maestro Mutenroshi estuvo entrenando a Yuma y a Son Gohan. Pero sin duda alguna, uno de sus mayores éxitos fue su técnica preferida, la cual tardó en dominar nada más y nada menos que 50 años. Esa técnica sería muy importante a lo largo de la historia y se llamaría El maestro Roshi no solo era un hombre poderoso, sino que además también contaba con poderosos objetos, como por ejemplo la nube Kington y el bastón mágico. Ambas cosas le fueron regaladas por Karin mientras que estuvo entrenando con él. La nube Kington era una nube que te permitía subirte encima de ella y volar, siempre y cuando tuvieras un corazón puro. ¿Qué hago con esto? Si se mueve con esto, se puede ir a la luz de la luz de la luz. ¡Oh, a la luz de la luz! ¡Eso es genial! Pero si no se puede ir a la luz de 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 la luz, el bastón mágico parecía un arma, ya que era un bastón prácticamente indestructible que se alargaba a placer. Pero en realidad, el bastón no era otra cosa que una llave para acceder al palacio de Kami-sama desde la torre de Karin. Pero eso se sabría muchos años después. El bastón mágico sería un regalo a uno de sus discípulos, a Song Gohan. Song Gohan guardaría el bastón mágico hasta que un día se lo regalara a su nieto. Pero eso ocurriría mucho más adelante en la historia. Tu báculo mágico sirve para unir a este mundo con el templo mágico. Hace mucho tiempo el maestro Roshi me rogó para que se lo diera. No tuve opción, así que se lo di. Aunque el maestro Roshi no era el que debería ir al templo mágico, por eso no le dije para qué servía. Ya entiendo. Entonces él se lo dio a mi abuelito y después de eso mi abuelito me lo dio a mí. En el año 710, el maestro Muten Roshi ganó un torneo de las artes marciales ante Song Gohan. El maestro Roshi creía que sus discípulos eran los más fuertes, pero que si ganaban el máximo torneo de las artes marciales, se confiarían demasiado. Así que el maestro Roshi solía participar en los torneos donde estaban sus discípulos. Esta final que ganó Roshi contra Song Gohan se repitiría muchos años después, solo que esta vez con el nieto de Song Gohan. No es una gracia de los que no se han hecho con él. ¿Por qué así se hagan este caso? Porque es para nuestros padres. Si no me da la verdad, los que me van a ganar. Yo soy el más fuerte en la vida. En el año 712, un científico cambiaría la historia de los humanos para siempre. Ya que inventaría algo que se usaría en el día a día durante generaciones. Ese algo serían las cápsulas Hoi Poi. Las cápsulas Hoi Poi pronto se convertirían en algo famosísimo y de uso prácticamente diario. La empresa que las fabricaba se llamaría la Corporación Capsula. Y el líder y creador de estas cápsulas, el cual se convertiría automáticamente en el hombre más famoso y rico del mundo. El líder yenz de este Ministerio de Berlador Smith, Isabel. Oh, Mr. Satta. ¡Si usted, este.. estás hablando de Burma-san. ¡Bleef-hacce! ¡ Şu! ¡Ahí 1000 era la tuve! Y de eso es donde surge el gran chile ain. Venga, tú primero es tu gran chile. Pues no soy j dating. Durante los años 720 y 730 ocurrió un hecho en uno de los planetas del universo. Ya que el rey de los Saiyan, el rey Vegeta, no soportaba ver a los Shufurs por encima de ellos. Consideraba que los Shufurs eran una raza inferior pese a tener una tecnología superior. La envidia se apoderó del rey Vegeta y trazó un plan para exterminar a los Shufurs. Durante una de las noches de luna llena, los Saiyan, que eran muy pocos, pues habían sido prácticamente todos exterminados en el planeta Salada, aprovecharon su condición de Saiyan para transformarse en Ozaru. Los Shufurs, armados con armamento tecnológicamente superior, no eran nada comparado con el poder de los Ozaru. Así que los pocos Saiyan exterminaron a los Shufurs del planeta. Los Saiyan, como conquistadores y orgullosos, se alzaron pues con la victoria y renombrarían a ese planeta bajo el nombre del líder que les había llevado a aquella proeza. Y a partir de entonces, los Saiyan vivirían en el planeta Vegeta. ¡Más allá del año 730, un maestro de artes marciales y su discípulo, el cual se llamó a la victoria, el que se llamó a la victoria de Saiyan, y que se llamó a la victoria de los Saiyan. ¡Más allá del año 730, un maestro de artes marciales y su discípulo, el cual se llamó a la victoria de la provincia de Saiyan, se llamaba Mark, se burlaron un día de un hombre. Ese hombre del que se burlaron sería Tao Pai Pai. Tao Pai Pai empezaba a ser conocido en el mundo como ser el mercenario más sanguinario del planeta. Además, también era el hermano de Shuru, el discípulo de Mutaito, que desde la guerra con Piccolo se había dado cuenta de que el bien no servía para nada y el mal era lo que te daba el auténtico poder. El maestro de artes marciales y Mark no reconocieron a Tao Pai Pai. Y Tao Pai Pai mató fácilmente al maestro de artes marciales y dejó gravemente herido a Mark. Desde entonces, Mark se prometería a sí mismo que jamás lucharía con alguien al que no conociera o cuya reputación fuera dudosa. Mark entrenaría muy duro y dejaría su nombre en el olvido, pues obtendría un apodo, el cual sería en honor a su maestro y al dojo donde se instruyó. Ese apodo sería conocido como Mr.Satan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un campeón mundial mundial. ¿Estás bien, Mr.Satan? Repetite, por mi contento. El hermano se perdió a escuelas que destruyeron los gobiernos en generalmente. Yo no creo que hay incluso un campeón mundial. En el año 731, los Saiyan recibieron una visita. Fue del ejército del rey Cold. El rey Cold se presentó ante ellos para demostrar su poder y conquistarlos. A partir de entonces, los Saiyan serían solo subordinados del rey Cold. El poder del rey Cold era demasiado para enfrentarse a él. No obstante, los Saiyan seguirían haciendo lo mismo que hasta entonces. Seguirían conquistando planetas y vendiéndolos al mejor postor. Pero esta vez, responderían ante la organización del rey Cold. En el año 732, el rey Cold llevaba años conquistando planetas y siendo el líder de su organización. Y decidió dar un paso al lado. Así pues, se retiró dejando como líder de su organización a su hijo. El cual sería conocido como Freezer. Así pues, en el año 732, el rey Cold y Freezer, junto con su ejército, visitarían a la raza Saiyan para darle las noticias personalmente. Cold comunicaría que se retiraría a los Saiyan y que Freezer sería ahora el líder al que deberían dar explicaciones. Estoy retirando de manera rápida. Desde este momento, Freezer será tu comandante. En otras palabras, la fuerza de Cold se ha convertido en la fuerza de Freezer. Oh, ¿eso significa...? Nada se cambia. Los Saiyans simplemente seguirán a servirnos por seguir las ordenes de Freezer. El rey Vegeta, aunque sabía del poder de Freezer y Cold, nunca admitiría esto. Ya que el rey Vegeta confiaría en que la próxima generación de Saiyans serían aquellos que destronarían al tirano. Por encima de esa generación de Saiyans, se encontraría su hijo que acabaría de nacer. Su nombre... Vegeta. El rey Vegeta sabía que su hijo tenía un poder inconmensurable. Y que cuando fuera rey, sería el más poderoso de los Saiyans que han existido. Mi hijo, mi orgullo y mi orgullo. El poder de batalla dentro de ti es increíble. Es tú quien regalará el universo. Ese monstruo Freezer cree que los Saiyans lo servirán sin duda, pero nos caerá. Pero un Saiyan más destacaría con un enorme poder. El Saiyan sería el hijo de uno de sus generales, Paragus. Y sería conocido como Broly. El poder de Broly era inestable. Y el rey Vegeta sabía que eso podría ser perjudicial. No solo para él, sino también... Para su linaje y para el trono de su hijo. Así pues, decidió exiliar a Broly a un planeta muy lejano. Donde sus probabilidades de sobrevivir eran muy bajas. Paragus, como uno de sus generales, se enteró rápidamente de esto. Y vio que la envidia del rey Vegeta con respecto a su hijo era enorme. Pues su hijo podría ser el legendario Super Saiyan. El rey Vegeta sabía que no podía jugarse el trono de su hijo. Así que amenazó a Paragus. Y éste se exilió junto con Broly. Así pues, Broly y Paragus no volverían a ver el planeta Vegeta. Pues ambos quedarían atrapados en el planeta Bampa. Aquel al que había sido enviado a Broly durante años. Estás agradecido por que lo estoy exiliando a un mundo distinto y no simplemente terminar su vida. No, esto no es correcto. ¡Tú! ¡Estás jealous! Porque Broly no sería el último exiliado de los Saiyans que el rey Vegeta haría. Pues entre los años 733 y 737, un Saiyan más sería exiliado. Este Saiyan no sería exiliado por ser el probable Super Saiyan ni por tener un poder mutante. Sería exiliado por su bajísimo poder. El rey Vegeta guardó esto bastante en secreto, ya que este Saiyan sería su otro hijo. El rey Vegeta no podía permitir que su otro hijo fuera la vergüenza de la familia. Y exilió pues al Saiyan a un planeta lejos de allí. El Saiyan pues, que sería el hermano del príncipe Vegeta y del cual tampoco se sabría nada hasta dentro de muchísimos años, se llamaría Tarble.